Lluvias constantes también, pero no en los campos, sino que en otros lugares que no son campos, como en el desierto de Sahara. Los desastres naturales aún quieren permanecer hacia los próximos días durante el mes de noviembre. ¿Qué es lo que está por llegar a los siguientes países? Bienvenidos a mi canal de predicciones mundiales. El día de hoy estamos con los sismos y desastres naturales del día 4 al 17 de noviembre. Veamos qué es lo que está por venir. Lamentablemente ha estado sucediendo esta tragedia que ha dejado varios fallecidos, más de 50 fallecidos en España. Es algo nunca antes visto, que yo les dije veo inundaciones en la zona de España, en Francia. Eso es lo que ha estado pasando. Y todavía América Central, del norte, tienen que tener cuidado porque vienen ciclones. Ya no huracanes, pero siento si la energía de ciclones es muy fuerte. Veo por ahí que se puede estar formando un ciclón también en América del Sur, en la zona de Atlántico. Cuidado. Me preocupa Brasil todavía porque veo hacia más adelante nuevamente inundaciones. Y hace poco, hace dos semanas, lo que les dije, veía lluvias, inundaciones en Brasil. Esto es lo que ha estado habiendo hace poco. Sí, incluso hasta apagones. Veamos qué está por suceder. Viene el incremento de precio de los alimentos en lugares donde los campos son fértiles, pero va a haber una aparente sequía. Imagínense cómo van a estar los países que no tienen campos tan fértiles. En esos países sí veo desabastecimiento el próximo año. Y veo aquí varios países de Europa que van a estar así. Preocupa eso porque veo mucha gente corriendo desesperada en los supermercados. Uno que por conseguir los precios es un poco más baratos y otro porque simplemente van y está semivacío el supermercado. En cuanto a alimentos que salen del campo, no tanto los ultraprocesados. Esos siempre van a estar ahí porque son ultraprocesados, pero los alimentos, las frutas, las verduras desaparecen. Sí, miren lo que les estoy hablando. Largas filas en Europa, América del Norte, incluido México, sobre todo el norte de México, porque va a tener sequías. Esto va a afectar a las familias. Sí, esto que viene. Esto es un tráiler de lo que viene para el 2025. Veo apagones también. Esto se debe a otra cosa. Aquí hay algo intencional. Sí, veo que van a reducir el agua o simplemente van a cortar. Ya se ha anunciado en una zona de Perú, en una ciudad, que van a cortar. Y bueno, el agua. Y es algo esencial. Es algo como que de repente muchas personas de esa ciudad van a tener que irse a otro lugar porque no muchos van a tolerar eso. No han dicho si es permanente o que si solo es temporal, pero sí. Veo un alud en Asia. Sí, hay un alud aquí, personas corriendo. Esto debido a fuertes vientos no marca más. Se desprende algo en Asia, en la zona de China e India o cerca a esos países también. Veo aquí la energía de ciclones. Veo tres. Sí, en América del Norte, América Central y por ahí, ojalá que no, uno en América del Sur. Y la energía de inundaciones aún va a estar presente en Europa. No bajen la guardia en España, en Francia, Europa Central. Todavía, aún por lo menos una semana más. Me habla del campo. Miren, ven cómo nos quieren tener controlados con esto de las sequías, el desabastecimiento también, reducir los alimentos que salen de la tierra. Lluvias constantes también, pero no en los campos, sino que en otros lugares que no son campos. Como en el desierto de Sahara. Y así va a estar presentando lluvias en lugares desérticos. Veo un frío intenso. Van a llegar ahora mismo las temperaturas en noviembre a menos 10 grados centígrados en América del Norte, Europa y el norte de Asia. Sí, y fuertes vientos, vientos huracanados. Veo personas ingresando al hospital también. Me habla esto también de, claro, mientras se esté haciendo mucho frío, que esto es por ahora, menos 10 grados centígrados, pero va a llegar hasta menos 20 grados centígrados la temperatura en esos lugares. Mientras que en América del Sur o países de África va a estar haciendo un calor insoportable, llegando a más de 43 grados centígrados incluso, sí. Cuidado que algunos días no van a poder salir de casa en América del Norte y en Europa. ¿Por qué? Porque va a caer tanta nieve que va a ser imposible abrir la puerta de la casa. Ya saben, no dejen sus coches afuera en las calles. Hay que introducirlos a un garaje, en un lugar seguro. Si no, van a haber muchos daños materiales también. Veo aquí un sismo fuerte, pero es en la zona de América del Norte, en Estados Unidos, en la parte de Alaska o estas islas un poco alejadas. Y me habla, y felizmente aquí no llegan a ser terremotos, pero sí va a temblar fuerte. Veo un país de América Central y otro de América del Sur, ¿sí? Van a temblar por ahí de repente, ojalá que no. Algunos sí llegan a la magnitud 6, pero sí me habla de dos sismos fuertes, superando la magnitud de 5.7 en América Central y América del Sur. Un país de cada lugar, ¿no? De Central y del Sur. Y sí me habla de un terremoto en esa zona de Alaska, una liberación de energía de Alaska, de las islas, la parte, digamos que está frente a Estados Unidos, ¿no? Frente o al costado, bueno, arriba, arriba, en la parte de arriba. Me habla de un sismo un poco fuerte. Y veo aquí mucho, miren, daños materiales por el tema del frío que viene, pérdidas, cuidado también, y esto por eso estoy haciendo esta lectura, para que tengan mucho cuidado, y no suceda esto de que haya desaparecidos y todo lo demás. Tengan precaución en América del Norte y en Europa todavía, que no bajen la guardia. Porque después de esas inundaciones vienen, pues, las rotas de nieve también. Eso es lo que se va a estar dando, vienen tres ciclones, las sequías ya saben que son manipuladas. En varios países nos quieren tener controlados, miren, estas cartas son más claras. Y viene una enfermedad que va a afectar al sistema digestivo. Aquí ya les estoy adelantando lo que viene, miren, una enfermedad, un virus, sí, un virus, algo así que va a afectar al estómago, al sistema digestivo, y viene esto del control con las sequías, control de los alimentos. Porque también quieren imponer los alimentos plásticos, que comamos más ultraprocesados y todo eso. Esto es lo que quieren imponer. Pero aquí tenemos que despertar. Y sobre eso también van a ser leyes. Miren, la carta de la injusticia sale, ¿no? Y bueno, esto es lo que viene para estos lugares y va a estar temblando América. Sí, eso ya les había dicho que veía el cinturón de fuego temblando, y esto es lo que va a ocurrir. Va a temblar el cinturón de fuego, sobre todo en la parte de América. América del Norte. ¿Qué viene para América del Norte en las próximas semanas? Veamos, en cuanto a sismos y desastres naturales. Tienen las fuertes sequías también, sí. Como que puede haber aquí escasez de alimentos en América del Norte. Algunos días desabastecimiento. Cuidado, que viene aquí como tipo avalancha. Sí, porque va a estar descendiendo muchas rocas de nieve. Sí, también veo inundaciones en algunas partes de América del Norte, fuertes vientos. Veo aquí también un terremoto. Sí, un terremoto, pero es en Alaska o en una de estas islas un poco alejadas de Estados Unidos. Veo heridos por ese tema del cambio de clima, pero viene un clima un poco terrible. Sí, que va a estar afectando a los tres países de América del Norte. Veo personas ingresando a hospitales por el tema respiratorio. Sí. Sí, miren, aquí viene otra enfermedad. Sí, viene otra enfermedad también a cuidarse, a cuidar lo que come. Veo aquí la granizada que va a estar ocurriendo. Veo dos ciclones, sí, uno que se va hacia Florida, pero pierde, ¿cómo se dice? Pierde el peso este ciclón. Pero viene otro también. O sea, son dos ciclones. Dos ciclones viendo un terremoto de 6.2 en Alaska o las islas cercanas. Por aquí también veo algún tornado en Canadá. Sí, todo eso se va a estar dando. Lo que sí va a seguir temblando California. Veo sismos de magnitud 4. Sí, se va a mantener así. Porque ya para quienes han visto los terremotos para el año 2025, ya les he dicho lo que viene. No viene algo así como que el Big One, en su máxima expresión, pero sí, una parte de ellos sí. Se va a hacer sentir el próximo año esa zona. Esto es lo que viene para América del Norte. Estados Unidos. ¿Qué viene para Estados Unidos en las próximas semanas? ¿En cuánto a sismos, desastres naturales? En toda América del Norte va a descender la temperatura, pero va a estar peor que el año pasado. Vienen temperaturas menores a menos 20 grados centígrados. Sí, pero esa es la temperatura que va a estar haciendo en unas zonas donde ya hacía frío, anteriormente más frío todavía ahora. También veo rocas de nieve, que eso va a impedir un poco que estén saliendo. Veo algunos días como que no van a poder salir de casa por ese tema. Para Estados Unidos, viene aquí un sismo. Sí, un sismo. Es en Alaska. Yo lo veo como un terremoto, pero ojalá que no. Aún veo un sismo de magnitud 6.2. Sí, miren, la carta del movimiento, ¿no? Ojalá que pierda fuerza. Pero que sí me habla que lo que viene con fuerza es esto de la granizada, la caída de nieve. Durante el mes de noviembre ya se va a estar sintiendo, ¿sí? Vienen fuertes lluvias perjudicando a las casas. Miren. Va a haber apagones algunos días, seguramente. Sí. Va a estar temblando la parte de California de magnitud 4, pero también si aquí sale. ¿Por qué se va a dar ese terremoto por Alaska o es en una isla de Estados Unidos? Porque aquí hay movimiento en el mar. Al parecer están naciendo volcanes. Son varias zonas, ya que veo así con pedazos de tierra que después terminan siendo volcanes. Y luego los científicos dicen, hemos hallado un volcán submarino, algo totalmente nuevo. Es algo todavía desconocido, ¿no? Veo fuertes vientos, ¿sí? Vientos huracanados en Estados Unidos. Se aproximan dos ciclones, es lo que puedo observar aquí. Pero uno es el que va a pegar un poco más fuerte, es lo que veo, ¿sí? Sí. La energía de dos ciclones, oleaje también. Y ese terremoto de magnitud 6.2 que veo para Estados Unidos. Centro de México. Veamos qué viene para el centro de México en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales. Veo que viene un ciclón, ¿sí? Para México. Que va a estar golpeando probablemente el sur y el centro. Sí. Va a estar temblando México, sí. Lo veo temblando desde la parte del centro hacia el sur, ¿sí? Va a estar temblando bastante. Pero son los micro sismos, ¿sí? Son esos sismos. Pero aquí veo un sismo que puede aparecer de 5.2. Sí. Puede ser el epicentro... Sí, lo veo más hacia el mar. Entre Michoacán y Guerrero, ¿sí? Veo un ciclón que se aproxima, miren, ¿ven? Y creo que es en la misma zona donde va a ser el sismo, al parecer. Hay algo que se está aproximando a México. Esperemos que esté un poco más alejado de México y no se perciba. No se me habla de lluvias. Algunas casas siendo perjudicadas. Viene aquí enfermedad también para México. Esta misma carta le salía a Estados Unidos. Mucho cuidado con los alimentos, con lo que sale del campo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Me habla de oleaje también. En el centro y el norte, una parte del norte de México, veo inundaciones. ¿Sí? Y también en el centro sur. Sí, veo lluvias que ya luego se convierten en inundaciones. Y miren esta carta que queda por aquí. No me gusta para nada esta carta. Veo emergencia en México. Veo aquí un ciclón que viene. Pero me parece que no es el ciclón ese que está por atravesar. Ese se va de frente a Florida, al parecer. Pero hay otro que viene, ¿sí? Para México. Pero sí va a estar temblando y veo ese sismo de 5.2. Y me preocupa más el otro ciclón, eso que viene, porque va a dejar inundaciones. ¿Sí? Inundaciones en el centro, sobre todo, de México. Centro, centro norte y centro sur. Hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que viene para México. América Central. ¿Qué viene para América Central en cuanto a sismos y desastres naturales? Dos días atrás estaba revisando y sentía que venía un ciclón. Eso sí, grabando el día 30 de octubre. Y sí, el día de ayer justamente sale de que va a haber un ciclón. Pero también viene otro, o sea, vienen dos. Son dos. A ver, veamos qué viene para América Central. Veo esto de micro sismos entre Panamá y Costa Rica. ¿Sí? Hay algo que quiere darse ahí, pero no tiene la fuerza suficiente, al parecer. Mejor que sea en micro sismos que otra cosa. Miren, esto está un poco forzado, ¿no? Estos ciclones que aparecen. A ver. Vienen apagones, ¿sí? En varios países de América Central por estos ciclones. Porque veo dos, miren. Apagones, sin luz. Casas oscuras. No solamente Cuba, sino que otros países más. Tanto el Caribe y la zona de América Central en sí. Vientos huracanados, con fuertes lluvias, oleaje. Aquí lo que veo para América Central, dos ciclones, me marca dos ciclones. Ese que ya les anunciaron y viene otro más. Veo un fuerte sismo aquí, ¿sí? Esperemos que sea solamente un fuerte sismo, porque con la energía me dice como que se detiene un poco. Un sismo, yo veo un sismo de 5.7. Sí, ahora les digo en qué país va a ser. Y me habla aquí también de fuerte movimiento en el mar. También esto es debido a los ciclones, el paso de dos ciclones. Va a estar habiendo fuertes lluvias en estos países. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Pero veo esto de inundaciones en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana. ¿Sí? Y veo apagones. No sé por qué, pero veo aquí apagones. Aparte de Cuba, otros países más. De América Central, por donde esté atravesando esos dos ciclones, veo esto de apagones. Veo desaparecidos también, mucho cuidado con estos dos ciclones. Al parecer se va a sentir un poco más fuerte estos ciclones en la parte de América Central que hacia donde se esté desplazando. Porque hay uno como que se dirige a México y el otro se va hasta Florida. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que viene. Veo también esto de rayos, truenos. ¿Sí? La energía va a estar un poco terrible en cuanto a los vientos, a los fenómenos meteorológicos de aire. ¿No? Todavía. Guatemala. ¿Qué viene para Guatemala en cuanto a sismos y desastres naturales para las próximas semanas? Veamos. Veo que Guatemala va a estar temblando, ¿sí? Mucho cuidado porque veo probablemente aquí hay algo que viene con enfermedades respiratorias, ¿sí? Y también es algo del campo, miren. Mucho cuidado con lo que coman. Sí, miren, va a estar haciendo frío en Guatemala. Frío intenso. Esto va a ocasionar sequías también. Va a atravesarse, es que veo vientos huracanados. Puede ser que por Guatemala se esté formando algún tipo de ciclón. Esto en su mayoría se va hacia México, pero hay algo que se está formando por ahí cerca. Esperemos que no sea un terremoto, pero estaba diciendo, y al parecer es aquí en Guatemala, que es algo que de repente, eso estoy grabando el 30 de octubre. De repente se da antes del día 4 de noviembre, antes del día lunes, pero, para que estén alertas, va a temblar aquí un poco fuerte en Guatemala, ¿sí? Ojalá que sea de 5.7 porque yo no lo veo tan terremoto, pero sí veo aquí un sismo fuerte que viene para Guatemala. Entre 5.7 y 6.2, tengan mucho cuidado. O sea, al parecer de día, ¿sí? Pero sí me habla que tengan cuidado con ese ciclón, con ese sismo, bueno, terremoto que viene en Guatemala. Esto es algo que ya está así llegando. De repente el día de mañana o pasado ya están informando tanto de ese ciclón como ese sismo, ¿sí? Y hay que cuidarse porque aquí también veo frío. ¿Qué va a estar haciendo en Guatemala? Un frío parecido al que va a haber en México. Esto es lo que viene para Guatemala. América del Sur. ¿Qué viene para América del Sur en cuanto a sismos y desastres naturales? Veamos qué está por llegar a América del Sur. No se asombren que por ahí también aparezca en América del Sur fenómenos meteorológicos de aire como lo que está sucediendo en América del Norte y Central. Bueno, más América del Central. A ver. Me habla aquí algo que sale de la tierra. Tienen que cuidarse de alimentación, lavar bien los alimentos. Y el agua que está cayendo muy contaminada. Más que antes. Me habla aquí de un fuerte movimiento sísmico, pero al parecer a profundidad. Ojalá que no veo un sismo un poco fuerte. En una zona todavía donde no hace calor, ¿sí? O sea, puede ser argentino o Chile que esté temblando un poco fuerte, sí. Me habla de un sismo un poco fuerte, pero aquí se divide la energía, al parecer. Ojalá. ¿Sí? Veo la presencia de fenómenos meteorológicos de aire luego de la luna llena que viene. Si no me equivoco, es el día 15. ¿Sí? Veo algo con fuerza. Veo vientos huracanados. Yo lo que estoy viendo aquí es la presencia, no sé si llega a formarse como un ciclón, pero así aparece aquí. Es como que esto puede darse durante noviembre, de repente no ahora mismo en estos días. Pero me preocupa Brasil. Sí, porque veo aquí ciclones e inundaciones que vienen, pero la peor parte se lo va a llevar Brasil. Que veo un probable ciclón que aparezca por esta zona del Atlántico. Países del Atlántico, Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, afectados con algo aquí que pueda venir de aire, fenómeno meteorológico de aire. Y aquí hay como que un anticiclón, porque lo que pasa es que está viendo un ciclón. Desde Panamá ha nacido ese ciclón. Y por aquí veo como que una energía así por la zona de Ecuador y el norte de Perú. Ese es otro. Claro, sí, pero aquí hay otra energía un poco ciclónica, diríamos, para esa parte del Atlántico. Sí, me parece hasta manipulado, porque queda aquí la carta del emperador al centro de los gobiernos, de las cosas secretas. ¿Esto para qué es? Para perjudicar los campos, para que lleguen a sequía. Y hay que cuidar de eso también. Quieren dejar así los campos, al parecer, con los fuertes vientos, miren, así tal cual. Pasan de ser campos fértiles y verdes a campos insuficientes y de colores de marrón, todo se vuelve tierra. Hay que tener cuidado con lo que esté por suceder para los próximos años. Aquí hay una energía preocupante. Yo ya he tenido una visión de esto y no es nada bueno lo que viene. Aparte que veo esta presencia de truenos, relámpagos, los rayos. Esa va a ser la señal de que está por llegar algún tipo de energía ciclónica para el lado de Atlántico, sobre todo. Veo un sismo de 5.6. Ojalá que no sea de más. Veo que es un país de América del Sur, pero bien al sur. O sea, puede ser argentino, Chile, el que tiembla así un poco fuerte. Y eso es lo que está por venir. Me habla aquí de que viene algo con respecto a los alimentos, que va a ocasionar pérdidas y de que veo personas también ingresando al hospital, pero es algo del campo, algo que va a afectar como una infección, algo así. Al estómago, algo así que esté por llegar. Y esta carta me anuncia de que en las capitales, ojo, en las capitales, 43 grados centígrados. Imagínense los lugares de selva o los lugares de montañas, cómo van a estar quemando en verano. Miren, 43 grados centígrados en capitales, personas que salen a freír huevo a la calle, que están con menos ropa también porque el calor va a ser insoportable o incluso van a tener que comprar ya no solamente un ventilador, un aire acondicionado, sino que tres, porque el calor nadie lo va a poder aguantar, ¿sí? Esto es lo que viene para América del Sur. Este tema de calor, el pico más alto va a ser en febrero, finalizando febrero. Les aconsejo que si pueden estar en un lugar un poco más frío para ese entonces, que lo hagan, porque hay muchos que no van a aguantar, porque veo personas desmayándose incluso. Sí, y eviten estar en zonas donde hay muchas personas y hay poca ventilación, aunque pueden ocurrir desgracias en febrero sobre todo, ¿sí? Argentina, ¿qué viene para Argentina en cuanto a sismos y desastres naturales? Veamos. Veamos si aquí va a suceder el sismo fuerte, porque al inicio de la lectura de América del Sur veía un sismo un poco fuerte. Les dije que podía ser Chile o Argentina. Aquí también algo en Argentina que tiene que ver con los campos, una enfermedad digestiva, algo así, algo que afecta al sistema digestivo. Algo que sale del campo, miren. Veo lluvias en Argentina, pero miren. Hay algo que está por venir, pero al parecer esto va a ser presencia finalizando el mes de noviembre. No era mismo, hay algo como que desde el aire, una energía ciclónica que se estuviera formando por esa zona. Primero esto va a comenzar con fuertes lluvias, ¿sí? De repente para luego ya la siguiente lectura sale algo, ojalá que no. Incluso me habla de energía ciclónica, fuertes vientos, cuidado con las casas, que sean más frágiles. Y aquí me habla de un sismo un poco fuerte, de magnitud 5.5, ¿sí? O incluso pueden ser dos, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque debe estar temblando Argentina. Y aparte que veo una energía ciclónica, veo lluvias que van a estar dándose en Argentina, ¿sí? Al parecer aquí me marca la luna llena que viene. No la luna nueva de ahora, sino la luna llena. Que es el día 15 de noviembre, si no me equivoco. Sí, eso es lo que va a estar ocurriendo en Argentina. Centro de Perú. ¿Qué viene para el centro de Perú en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales? ¿Qué está por llegar? El frío va a ir desvaneciendo, pero todavía al menos en la parte de la sierra, en partes altas, en las alturas. No, ¿sí? Veo lluvias. Veo apagones, qué raro esto. Sí, debido a una energía aquí. Se van a estar dando micro sismos todavía en el centro de Perú. Y veo aquí un sismo de 5.3. Sí, probablemente en noviembre sí se va a estar dando un sismo un poco fuerte cerca al mar. Veo lluvias. Me habla aquí también, este... Bueno, aquí mi recomendación, ¿no? Esto no sé, la verdad tengan cuidado quienes por ahí compren casas, en, bueno, edificios, piso, departamento. En Lima, porque con el terremoto que viene y esas construcciones recién que van a estar a medio construir, van a terminar después mal construidos. Porque se aproxima un terremoto para Lima en específico, EICA, y los cimientos se van a mover, o sea, van a estar a medio construir, va a ocurrir ese terremoto y después sobre eso van a seguir construyendo. Aquí hay algo un poco de negligencia, aquí va a ocurrir en cuanto a esas construcciones. La verdad que no sé cómo pueden estar... Construye, construye edificios de más de 20 pisos, de 20 plantas. Es algo que no se debería tolerar. Esto, no solamente esto ocurriendo en uno o en dos distritos, sino que ya cada vez más o... Más de cinco distritos así con lo mismo, ¿sí? Y siento que no están preparados, al menos en Perú no hay una cultura así tan sísmica, porque del último terremoto que hubo no se ha prendido casi nada, creo. Y bueno, va a estar temblando Lima. Ahora microsismos y por ahí algún sismo de 5.3, ojalá que no, pero... Va a estar temblando y fuertes vientos también, que esa va a ser la señal. Veo apagones, miren, veo apagones. Pero esto tiene que ver aquí el gobierno, ¿sí? Digo, los gobiernos por las municipalidades, también que supuestamente no hay dinero, no mandan a arreglar, o mejor dicho, no compran otra caja de luz y apagones. Sí, y esto también se presta a que siga la delincuencia y se le facilita más al delincuente, a oscuras que robe más, ¿no? Veo eso, hay que tener cuidado en Lima. Sí, va a estar temblando también. ¿Qué es lo que viene para el sur de Perú? Veamos qué viene en cuanto a sismos y desastres naturales. Probablemente ese sismo, que lo veo hacia el sur de Lima, se siente en Ica también. O de repente el epicentro sea en Ica. Pero va a estar temblando y van a continuar los microsismos desde Lima hasta Ica. Ya les expliqué por qué es, porque viene un terremoto, sí, miren, ven. Se parece un terremoto aquí. Y esto en todo el Perú, pero aquí va a haber como que algún tipo de alerta en el sur del Perú con respecto a lo que sale del campo, ¿sí? Veo aquí vientos huracanados también en el sur del Perú. Veo el mar muy movido en la zona del sur de Perú. Veo esto de sequía, es lo que van a estar anunciando para el verano. Y viene un calor muy fuerte para el sur de Perú también. Y para todo el Perú va a ser temperaturas, incluso algunos días van a llegar. Entre 40 y 43 grados centígrados, sí. Vienen noticias negativas para lo que es la agricultura, ¿sí? Eso que Perú es un país, uno de los países con los campos más fértiles, va a tener noticias. Imagínense cómo van a estar los otros países, por ejemplo, en Europa. Imagínense cómo van a estar. Si aquí lo que estoy viendo para Perú, que tiene campos fértiles, va a estar mal, imagínense cómo van a estar otros países. Aquí la situación se está poniendo grave, ¿no? En cuanto al cambio climático, tiene que haber gobiernos. Viene aquí una enfermedad también que va a atacar el sistema digestivo, como que una bacteria, un virus, sí, una infección. Veo un sismo de 5.3. Al parecer es el mismo sismo de Lima, ¿sí? Entre Lima e Ica va a estar temblando. Veo aquí, cuidado con esto de rayos, los truenos, y la energía de fenómenos meteorológicos de aire. Es lo que veo aquí muy pronunciado, ¿sí? Sí, va a estar temblando el sur de Perú también en los próximos días. Centro de Chile. ¿Qué viene para el centro de Chile en las próximas semanas? ¿Qué está por suceder? Les dije al comienzo de la lectura de América del Sur que veía un fuerte sismo, un casi terremoto. Al parecer es aquí en Chile. Sí, mírenme, la energía no engaña. Veo un casi terremoto, ojalá que no sea un terremoto. Yo veo como si fuera un sismo de 5.8, ¿sí? Para el centro de Chile, probablemente se sienta más en Santiago. Sí, Santiago de Chile, pero también se va a sentir en los otros lugares muy cercanos. Vienen lluvias. Probablemente, porque aquí me marca la luna llena, esté temblando para esos días, ¿sí? De luna llena. La señal, fuertes vientos. Antes del sismo. Vienen las sequías, el fuerte calor también a Chile. El pico más alto finalizando febrero, inicios de marzo. Eso va para toda América del Sur. La energía, el fenómeno meteorológico, esto que veo en otros países. En Chile, felizmente no se va a sentir tanto. Miren, porque va descendiendo. Pero lo que sí veo es ese casi terremoto. Y, miren, va a estar temblando. No solamente ese casi terremoto de 5.8, sino que va a estar temblando seguido. Aquí quiere haber inundaciones, pero más adelante me habla esta carta. Sí, por ahora no lo veo tanto, pero luego sí. Para el verano, seguramente. Y si vienen las sequías. Esto ya le dije a Perú. También Argentina y Chile tienen campos fértiles, pero sí, vamos a estar no tan bien en cuanto a las sequías. Imagínense cómo van a estar otros países que tienen los campos no tan fértiles como estos países de América del Sur. Va a ser preocupante porque veo en varios países el mundo desabastecimiento. Lo cual, al parecer, en países como Perú, Argentina, Brasil, Chile, no. Pero sí va a subir de precio los alimentos. Sí. Igual, hay que tener cuidado. Aquí sí veo como que los rayos, los trenos, hay que tener cuidado con eso. Y ese sismo que viene, un poco fuerte para Chile, el centro de Chile. Europa. ¿Qué está por venir para Europa en las próximas semanas? Lamentablemente ha estado sucediendo esto de inundaciones en una parte de España, en Valencia, si no me equivoco, y hacia el norte, ¿no? Y sí, va a continuar. Veo esto, veo energía de lluvias todavía en esa zona. Y esto está sucediendo no solamente en Europa, veo otros países de otros continentes también con lo mismo. Sí, que está por venir, sobre todo en la parte de América Central, América del Norte. Vamos a ver qué más viene. Las sequías que vienen para Europa sí van a ser preocupantes, ¿sí? Hay algo aquí, una enfermedad también que tiene que ver con el sistema digestivo. Hay como que una infección, algo así se va a estar dando por la alimentación. No les digo, baja esta energía ciclónica que trae lluvias muy fuertes, inundaciones, y viene aquí algo más. Por eso yo digo aquí que no bajen la guardia, que continúen teniendo cuidado con las lluvias. Veo esto todavía, sí, en España, en Francia y en Europa Central, ¿sí? Sobre todo con la energía de la luna llena. Si no me equivoco, es luna llena en Tauro y esto trae fuerza, ¿sí? Porque veo aquí energía de vientos huracanados, veo por ahí dos tornados más que desaparecen por Europa. ¿Ven? Miren, lo de sequía, la alimentación. Viene aquí una enfermedad con respecto a la alimentación. Veo fuertes sequías en Europa, ¿sí? Están ocurriendo esto. Veo un sismo de 5.3 también para la zona de Grecia. Sí, en Grecia va a estar temblando. Pero me preocupa esa energía ciclónica todavía, fuertes vientos. De repente lo de lluvias ya va a ir bajando, pero los fuertes vientos, si veo tornados aquí que aparece. Una energía totalmente extraña aquí, esto ya parece manipulado. Y sobre todo aquí sale la carta de los gobiernos, ¿no? Miren, hay algo aquí manipulado, controlado, algo un poco extraño. Están sucediendo cosas que antes no sucedían. Miren, todas las cartas en cuanto a los alimentos, la agricultura, muy mal. Veo incluso hasta protestas de los agricultores, ¿sí? Y perjudicados ellos con estos temas de cambio climático, ¿sí? Veo un sismo de 5.3 en Grecia y esta energía viene aquí algo, otro más, una energía ciclónica aquí. Algo que está por llegar, un fenómeno meteorológico de aire nuevamente aquí, golpeando en Europa. Asia, ¿qué está por llegar a Asia las próximas semanas en cuanto a sismos y esas tres naturales? Veo aquí, veo como que algo queda sepultado en Asia. Viene aquí algún alud, algo así, como que cae en casas y empiezan a caer desde lo alto. Qué feo esto que estoy viendo, ¿sí? Para Asia en noviembre. Al parecer es en estos países cercanos entre China e India, o puede ser el mismo China o India. Pero en China e India veo inundaciones, ¿sí? Vienen lluvias. Va a estar temblando Asia, pero veo dos sismos, no son terremotos. Dos sismos y probablemente en el mar. Si, de magnitud 5.7 o por ahí cercana a la magnitud. En Japón, China y también Indonesia. Fuertes vientos como señal de esto. Las inundaciones son para estos países, China e India, sí. Los demás países, qué raro, no veo tantas lluvias. Pero me preocupa China e India aquí sobre todo. Y veo durante noviembre como que algo colapsa en estos países, China e India, algo sucede, una lucha. Se desprenden las tazas. Como que en una zona de campo, de altura, sí. Y bueno, hay un volcán también con movimiento, pero no pasa nada. Siento aquí que no. Y esos dos sismos de 5.7 aproximadamente, Japón, China e India. Esto es lo que viene para desastres naturales y terremotos en las próximas semanas. Y bueno, nos estamos viendo hasta una próxima predicción que tengan. Esto es lo que viene para el mundo en cuanto a desastres naturales y terremotos. Si no he mencionado a tu país, ya sabes que es porque no va a ocurrir así algo extremo como en estos países que estoy viendo, sobre todo, el peligro por ciclones. Sí, la energía de fenómenos meteorológicos de aire. No olviden suscribirse al canal. La suscripción es totalmente gratis. Esto es Glesania Predicciones Mundiales. Nos vemos hasta una próxima predicción. Adiós. ¡Gracias!